Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora, pero a mí no se me ha quitado de mi mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se matara, porque ella quería que le quedara todo lo que le quedó de todo lo que Martín había hecho para buscarse otro, porque ella no quería Martín Elía. Ella nunca quiso Martín, ella quiso, fue el poder, la plata de Martín Elía, eso es todo, es bonita, puerca pollera no pierde vicio, Dayana todo el tiempo fue bandida. Ella se dio la carrera en Barranquilla puteando con los hombres riquitos de allá de Barranquilla, y ella, 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 también están diciendo, también se cree que fue, ella tuvo culpa con el accidente de Martín también, por lo que te dije, que ella le echaba brujería a Martín Elía, Martín Elía mantenía desesperado, mantenía matándose en las carreteras para llegar donde ella, ya Martín Elía no se quedaba, Martín Elía no se quedaba en ninguna parte, Martín Elía se venía a medianoche, a la hora que fuera de noche, a la hora que fuera de madrugada, a la hora que fuera volando para Pan de Dayana, ya Martín Elía no se quedaba en Barranquilla, en ninguna parte. Entonces ella le echó todas esas cosas para que el desespero de Martín Elía fuera fuerte, y mira, ve que fue un accidente, se desesperó porque venían a una velocidad altísima.